hola buenas chicas y chicos vamos a ver la partida donde ludek pacman juega contra barcelia smislop en amsterdam en 1924 donde se aplica este sistema que es la variante smislop dentro de la india de rey que son unos sistemas menos no son tan principales tenemos aquí la india de rey ya sabéis que este es el libro del joe gallagher y aquí se ha hecho el arfil en g5 aquí continúan con e3 c5 entonces interesante porque él dice viendo que con la idea de la ruptura en c5 realmente él le extrañó mucho a joe gallagher la facilidad con que vio cómo smislop ganaba con su defensa la defensa smislop dentro de la variante smislop y bueno pues aquí vamos a ver las varias líneas se jugó con alfil e2 pero vemos que tras algo como d por c5 seguimos con d por c5 dama por d8 torre por d8 y el negro queda mejor de hecho tenemos la columna en cualquier momento estamos desarrollando el otro caballo el otro alfil sin ningún problema no tenemos ningún problema de desarrollo realmente y nos encontramos incluso con algo de ventaja en ese sentido la otra idea es si d5 bueno pues aquí se hace con un h6 el alfil se retira y g5 aunque aquí la noticia que también dama b6 podría ser posible bueno pues un porcentaje muy equilibrado dentro de los resultados con dama b6 por ejemplo de 17 partidas 31 5 para blancas 29 de tablas y 35 negras súper equilibrado con g5 35 blancas 38 tablas y 27 negras pero bueno aquí también serían posibles otras jugadas o que también también se hacen aunque g5 es la principal se ha jugado también aunque igual no con no tan buena fortuna bueno la segunda más jugada es este 6 no buscar la ruptura y se ha jugado a 6 aunque con no tan buen resultado por lo que veo caballo a 6 bastante equilibrado en el resultado 37 para blancas 40 de tablas y 23 de negras en 30 partidas no tan posible y nos dice también dama 5 e5 alfil f5 dama b6 a b6 de hecho es sólo se ha jugado 17 partidas pero también el porcentaje es bueno el porcentaje que estoy viendo mejor a mi modo de ver bueno el modo de ver no lo que pone aquí en lichés aunque son menos partidas y que creo que tenemos que tener en cuenta es este b5 y aquí dos ideas bueno caballo por b5 tras lo cual en una partida sigo con caballo y 4 dama c2 y a6 y tras caballo c3 caballo por c3 y b por c3 muy interesante y si sigo con dama 5 me parece muy interesante esta forma de jugarlo y cambiar ese caballo el caballo yo creo que es una pequeña victoria estratégica que cambia el caballo negro por el blanco o sea que muy bien si en lugar de eso c por b5 vamos a algo parecido parecido similar al menos un poco al cambio todos porque incluso aquí se juega a 6 como línea principal y de 10 partidas 4 les ha ganado el negro 4 de tablas y sólo 2 para el blanco en la base de dado de lichés con lo cual pues muy bien aquí se suele jugar caballo de 2 que no es muy intuitivo o sea que y caballo b de 7 y otra vez él se mantiene se mantiene la estadística favorable para el negro varias ideas se han jugado se ha jugado a 4 se ha jugado b por a6 se ha jugado al fil e2 de hecho con b por a6 las dos líneas que se han utilizado tanto caballo b6 como caballo e5 yo creo que han sido positivas si miráis de modulo parece que dama b6 es lo mejor pero bueno yo creo que si yo creo que dama b6 es buena idea al final incluso dama a 5 me plantearía si parece que dama b6 no es mala no es mala jugada se han jugado caballo b6 pero yo creo que aquí dama b6 para mí sería interesante caballo b6 se ha jugado y se ha jugado caballo 5 y las dos ha ganado en negro o sea que malo no debe ser uno tiene pinta de que sea por lo menos entiendo que tanto una como otra pues tienen sus jugadas sí bueno si las que lo podemos mirar veréis una cosa claro con esta jugada en e5 tras caballo c4 caballo por c4 alfil por c4 y alfil por a6 y es verdad que el negro tiene un peón de menos pero después de alfil por a6 torre por a6 tiene aquí esta columna ni tan mal en roque y dama 8 y están tocando este punto y creo que el negro está estupendamente y con caballo b6 entiendo que caballo si también está dominando el mismo si e4 alfil por a6 alfil por a6 torre por a6 en roque y dama 8 igual la misma idea y tras algo como a4 c4 apoyas el c4 se jugó f4 torre c8 alfil f2 y caballo de fea de 7 dama g4 caballo f6 de nuevo cada machete es y h5 bueno no sé me gusta cómo lo ha jugado aquí el negro de momento están apoyando a este peón que es molesto que hace que sea más débil este porque no se permite el avance del peón de b y este aislado pues realmente es un peón de más pero que es un objetivo de ataque tampoco es que sea una pieza muy buena en ese sentido y en cualquier momento también es que depende de cómo pues podríamos liberar nuestra diagonal y generar más amenazas el juego de negro es muy activo yo creo aunque el del blanco no es malo pero el juego de negro es muy activo me parece interesante también esta alegría aquí se jugó tras c5 alfil e2 perdón porque hemos ido alargando la nesis hasta el infinito alfil e2 y aquí se siguió con h6 alfil h4 y alfil f5 me gusta y teniendo en cuenta muchos jugadores sobre todo fijaos que es lo muy muy típico a día de hoy igual no pasaba tanto en el momento de joe gallagher que escribió el libro pero el sistema londres contra la india de reyes como súper típico y la única diferencia que hay en este caso que es que con el sistema londres realmente no están el alfil no está peor situado que con el avariante smislop por todo lo demás se juega muy parecido y veis esta estructura entonces aquí nos comenta explotando de 2 e3 y se permite las negras caballo e4 y cuando se cambien los caballos el alfil de g7 será más fuerte es por eso os digo que es una pequeña victoria estratégica dice también cubre b1 esta casilla dice permite las negras montar unos saltos sobre b2 b2 es de alguna forma estructuralmente la casilla débil en esta estructura no un poco alce donde tenemos que ir atacar y si conseguimos que se avance ese peón b pues se generarán otras debilidades en roque y ahora hicieron caballo b de 7 están preparando dama b6 vemos otras alternativas si dama b6 directamente pasa que alfil por alfil por caballo de 5 dama de 8 caballo por f6 e por f6 y aquí el negro queda con algo con el blanco queda con algo de ventaja una ligera ventaja interesante y la otra es hacer caballo 4 directamente que de hecho es lo segundo más jugado y que tiene mejor perspectiva para el negro dentro de casi todas las estrategias no se ha jugado 27 partidas caballo b de 7 en 32 y un 30 por ciento para blancas 41 de tablas y 30 para negras con lo cual muy equilibrado otra línea igual positiva podría llegar a ser caballo a 6 donde se ha jugado tres partidas han sido dos tablas y una para negras y me parece también interesante donde si nos juegan un d5 podríamos continuar con dama b6 y si nos jugasen d por c5 podríamos jugar d por c5 tranquilamente y ante algo como dama b3 pues caballo b4 aquí hay un puntito interesante yo creo que se ve que puede ser un dolor de cabeza para el blanco no depende como aquí se jugó torre a de a c1 defendiendo ese peón y g5 molestar al alfil que se aparte dama b6 caballo e5 torre fd8 caballo a4 molestar dama dama 5 a3 caballo c6 caballo por b por y caballo c3 aquí el negro se queda bien no se queda mal bueno continúa con dama b6 y si dama por b6 a por b6 desdoblamos o sea unimos a los peones un peón a los peones doblados a seis lados y creo que se queda bastante bien sin problema o sea que esta otra idea de caballo a6 puede ser interesante con caballo e4 pues bueno si si caballo por e4 pues podemos seguir con alfil por y te salgo como caballo d2 alfil f5 de nuevo e4 y alfil c8 y si d5 alfil por b2 torre b1 alfil f7 bueno en este caso el negro se quedaría con un peón de más pero el blanco tiene una ligerísima ventaja un poco de compensación por básicamente por la columna que le queda aquí sobre la que puede atacar y nos dice que con f4 realmente tienen un buen centro tienen más espacio pero creo que bueno se puede resistir bien puede hacer un dama c7 y podemos buscar posibilidades con negras para sostener la posición y un momento incluso generar algún tipo de ataque tras en roca si tu caballo bd7 como os he dicho y aquí siguió con d5 que dice que es un poco un error con torre c1 se iba a dama b6 y si dama b6 esto es una partida entre bueno hay varias partidas él nos comenta una de andrew low contra el propio joseph kalaguer en 1927 donde se siguió con b3 torre b8 h3 jugada dudosa h5 muy buena alfil g3 caballo e4 caballo por alfil por d por c5 caballo por c5 y caballo d4 bueno y tras torre de a d8 pues digo que aquí hay una posición atractiva la verdad es que es jugable para los dos aunque yo creo que a mí me gustaría con negras no veo un problema la otra idea es en lugar de este torre c1 jugar este h3 nos comenta que de hecho es lo más jugado y le da muy buena perspectiva al blanco porque con h3 el blanco de 10 partidas ha ganado 5 ha hecho 4 tablas y solo una victoria para el negro entonces h3 se puede seguir con g5 alfil g3 y caballo e4 y bueno pues otra posición donde probablemente el caballo tome alfil por y bueno hay ningún problema hay que ver cómo seguir tras d5 se jugó dama b6 y caballo a4 vemos un par de líneas aquí dice que si dama d2 puede seguir con g5 el alfil se aparta caballo e4 caballo por alfil por y muy bien yo creo que son ideas estratégicas totalmente correctas para el negro y tras dama b3 que sería otra opción dice que hijo un g5 alfil g3 caballo e4 caballo por alfil por y tras caballo e2 alfil g6 y dice que aquí parecen perder un peón parece que pierden un peón y este peón es el peón de b2 en este caso no que es difícilmente defendible bueno por eso se hace caballo a4 dama a5 caballo d2 caballo b6 caballo c3 si en este caso caballo por b6 dama por b6 y tienen dificultades por el peón de b entonces aquí caballo c3 dama b4 dice que es muy buena jugada estamos apuntando a b2 entonces aquí dama b3 y bueno dice que bueno hicieron caballo b por d5 vais a ver la idea dice por esto por esto no jugó g5 es decir no molestó al alfil y lo dejó inestable es decir colgando en h4 lo cual permite la combinación si aquí sigo con c por d5 si caballo por d5 pues podemos seguir con caballo por d5 dama por caballo por y si no hace la dama y se come a este alfil pues evidentemente bueno aquí tendríamos dama por d2 también aunque dama por h4 también sería posible vale pero por dama por d2 es mejor entonces aquí tras dama por b4 caballo por alfil por y miren la torre ha hecho alfil por d6 y torre d8 y están perdiendo ¿no? si hiciesen g4 si hiciesen g4 podríamos hacer alfil c2 como se dice y si hiciesen yo creo que la retirada que más de uno pensará oye ¿qué pasa si retiro mi alfil? pues tenemos alfil por b2 y claro la torre no está en buen sitio ahora está mal ubicada imaginaos que viene a d1 pues tenemos alfil c2 y bueno si la torre a d1 se aparta pues tenemos alfil c3 y este está perdido si en lugar de la torre a d1 se mete directamente aquí pues también podríamos seguir con caballo por a2 perfectamente bueno de una forma o de otra el negro queda con clara ventaja entonces caballo por d5 no lo arregla c por d5 tampoco dama por h4 y tras dama por b7 dama b4 si dama por e7 hacerían dama por b2 y estamos tocando los dos caballos tenemos la diagonal molestamos a la torre está muy bien y si en este caso hacen dama por b4 bueno hicieron dama por b4 c por b4 molestando al caballo y cuando el caballo se aparta caballo por d5 alfil f3 alfil d3 muy buena jugada y tras alfil por d5 alfil por alfil por a8 alfil por f1 alfil e4 y alfil a6 y en este caso las blancas abandonaron porque tienen un peón de menos y el negro encima tiene la pareja de alfil bueno muy instructiva la partida y muy bien jugada bueno con la técnica yo creo que bueno es de aquellos fue de aquellos campeones con los que yo creo que muy difícilmente alguien querría llegar a un final ¿no? porque es una persona que dominaba muchos finales hay una enciclopedia de finales de torre suya con otro autor y bueno un gran jugador pues bueno hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente y nos vemos en el siguiente y nos vemos en el siguiente